¡Oye, gachitas! ¡Ahí fuera se está viendo algo, eh! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí! ¡Pero qué es eso! ¡Es Hoogie Boogie! ¡Enorme! ¡Gigante! Hola, chicos. En el capítulo anterior aparecimos en una casa misteriosa con Hoogie Boogie, Kissy Missy y Poppy. Estrella y yo nos escondimos en el baño. ¡Pero Poppy vino a por nosotras! Así que solo se nos ocurrió hacer una cosa. ¡Cantar! ¡Hooogie Boogie! ¡Hooogie Boogie! ¡Hooogie Boogie! ¡Hooogie Boogie! ¡Tú no eres Hoogie Boogie, pero eres la Poppy! Y como Estrella y yo cantamos también, la Poppy se cayó de la emoción. O no. Pero bueno, da igual. La cuestión es que pudimos deshacernos de ella. ¡Y nos metimos en otra habitación! ¡Pero entonces vino la Kissy Missy! ¡Ay, qué pesados son estos bichos! Y entonces Estrella se acordó del juego. ¡Sí, sí! El deporte que le tiraba en la caja. ¡Y ahí que fuimos nosotras! ¡A tirar de la caja a la Kissy Missy! ¡Tómala! ¡Ya le he dado! ¡Luna! ¡Toma! ¡Toma, Estrella! ¡Le ha dado! ¡Muy bien! ¡Uf! Ya pensaba yo que no le daba. Bueno, bueno. Como sí que le dio, nos fuimos a otro cuarto. Y claro, nos falta ver a uno. ¡Qué bueno! ¡Al Huggy Buggy! ¿Qué sabéis qué, chicos? ¡Se le ha enganchado en el cuello a Lola! ¡Ya! ¡No puedo respirar! ¡Respira! ¡Respira, Lola! ¡Por la nariz! ¡Pero que no puedo! ¡Ni por la nariz, ni por la boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡No os perdáis este vídeo! ¡A ver qué pasa! ¡Ay, Estrella, corre! ¡Ves a buscar una caja o algo! ¡Que nos quedamos sin Lola! ¡Pues por aquí no veo ninguna caja! ¡Y Lola es enorme! ¡Necesitaría una caja, por ejemplo, de un frigorífico! ¡Pues no tenemos ninguna! ¡Pues no pasa nada, Luna! ¡Ya lo tengo claro! ¡Mira que se coma Lola y ya está! ¡Se ha alucinado el tema! ¡Sí, claro! ¿Tú no sabes que Lola es la que nos da de comer o qué? ¡Ah! ¡No había pensado en eso! ¡Entonces tenemos que hacer algo! ¡Porque si yo me quedo sin comida, me voy a morir! ¡Y eso no puede ser! ¡Lola, tíratela! ¡Quítatela de encima de alguna manera! ¡Eso! ¡No puedo! ¡Ay, madre mía! ¡Tírate un pedo! ¡Ay, dale, dale! ¡Lolo, ayúdate! ¡Venga, Lolo, haz algo! ¡Eso, eso! ¡Espabila, Lolo! ¡Que estás disparado, como un bobo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Venga, aquí! ¡Ya está, ya está! ¡Vuelo, bicho! ¡Vémonos, vámonos, vámonos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí está la habitación! ¡Oye, yo también voy, espérate! Uy, pues yo no voy a ir, que antes ahí estaba la tisimis Y yo me voy a otro cuarto Ay, te va a atramar a ti, Luna ¡Aaah! ¡Corre, estrella! ¡Vámonos a otro cuarto! ¡Corre, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pero no me dejéis con el bicho azul en la guía! ¿Dónde estás, Luna? No creo que nos haya seguido ¿Tú crees que nos ha seguido? ¡Oh! ¡Está en la puerta! ¿Pero qué decís? ¡Que soy yo! ¡Ah! ¡Estoy mirando! ¡A ver si viene! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ah! ¡Corre! ¡Vamos a preparar los cables! ¡Que antes nos han servido, Lolo! A ver, ¿o qué? ¿O qué podemos hacer? Sí, sí, un momento ¿Qué hay dentro? Mira, hay una luz roja ¿Sí? Chicos, yo creo que estoy... A ver, vamos a abrirlo ¡No lo abras! ¡No lo abras! ¡Pero acaba de entrar el juguibugui! ¡Vá, ábrela! ¡Ábrela! Yo no sé si lo abrimos y lo metemos ahí y lo cerramos ¡Y ya está! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, vale! Se me está ocurriendo una idea Nos ponemos ahí detrás Le llamamos, dejamos abierto Y cuando se coloque dentro ¡Pum! ¡Lo metemos dentro! ¡Venga, perfecto! ¡Vale, va! Lo dejo abierto, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! 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 ¡Venga por nosotros! ¡Venga, Lola! ¡Vamos a relajarnos! ¡Seguro que funciona! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Esperemos que sí, Lola! ¡Sí, que sí! ¡Ya verá! ¡Esto no va a fallar! ¡Mira! ¡Está asomándose por ahí, Lola! ¡Yo creo! ¡Yo creo que va a entrar ahí! ¡Ay! ¡Mira! ¡Oh! ¡Te está metiendo! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto de todo! ¡Esto de todo! ¡Esto de todo lo cerramos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto que se está metiendo! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Cierra! 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 ¡Ya está! ¡Se ha quedado ahí! ¡Ay, menos mal! Yo creo que ahí ya no puede salir, ¿eh? ¡Venga! ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos! ¡Curre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Yo me voy yendo a la primera! ¡Venga, vale! ¡Ay! ¡Menú, qué susto! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí que se oye algo! ¡Ah! ¡Qué hay ahí! ¡Está afuera! ¡Ay, no! ¡Ay, Estrella! ¡Por favor! ¡Qué susto! ¡Oye, oye! Que yo solo estaba mirando cómo metías a Huggy Wuggy en el cajón, ¿eh? Yo no lo puedo resistir. No, no. Déjame ver si está ahí Huggy Wuggy. ¡Pero que te va a volver a saltar! ¡Ay, a ver! Solo quiero abrir la patita. A lo mejor... ¿Seguro? Sí, sí. Mira a ver si... ¡Estrella! ¡Mira! ¡Ah, no! A mí no me liéis, ¿eh? ¡Estrella! A ver, seguro, ¿eh? ¿Está bien? ¿Y a dónde? ¡Ha desaparecido! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos de aquí donde estemos! Que yo ya no sé... ¡Coge a la gata! ¡Coge a la gata y vámonos! ¡Estrella, vámonos! ¡Vámonos de aquí que ha visto! ¡Vámonos! No sé dónde nos hemos metido ni cómo hemos aparecido aquí con lo del tren, el código, no lo sé. ¡Estrella, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí que vaya a pelear! ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto, esto? ¿Lo que no nos pasa a nosotros? ¿Y esto por qué no va a pasar? ¡No lo sé! ¡Ay, estrella! ¡Por aquí ya no se ve! ¡Y a la Kissimmee y a la Poppy tampoco! ¡Estrellita, estrellita! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado, gatita? ¡Espócame, que no me veas! ¡Ay, no tanto! ¡Me he tenido el tren con perdido! ¡Ah! ¡Y esto me da miedo! ¿Va a pasar mucho tiempo aquí? ¡No lo sé! ¡Pero Fui, Fui, Fui! ¡Ya no está! ¿Y nada más a dónde están? ¡Seguro que vuelven a aparecer, chicos! ¡Chicos! ¡No os perdáis este capítulo! ¡Ay, qué me ha pasado! ¡Oye, un momento! ¿Qué está pasando, Lola? ¿Estás bien? ¡Estamos otra vez en casa! ¡Hemos vuelto a casa, gatita! ¿Qué ha pasado? ¡No lo sé! ¿Y dónde están nosotros? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Mata, chocolate y Cookie! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre! ¿Dónde estabais? ¡Estábamos buscando por todos los sitios! ¡Ay, chocolate! ¡Qué alegría tengo de verte! ¡Si supieras lo que nos ha pasado! ¡Pues si supieras a nosotras lo que nos ha pasado! ¡Estábamos en un sitio! ¡Con la Poppy! ¡Y el Huggy Buggy y la Kissy Missy! ¡Y han desaparecido! ¡Sí, porque venían a por nosotras! ¿Y cómo habéis podido salir? ¿De dónde estabais? ¡Pues porque resulta que el Cookie había toda puesta! ¡Ah, qué listo, ¿no? ¡Sí, pues no lo parecía! ¡O que la Poppy había tirado un rayo! ¡Pero mira! ¡Al final ha resultado que el Cookie era más listo de lo que nos pensábamos! ¡A mí todo esto me ha estresado mucho, eh! ¡Yo creo que necesito descansar en el sofá, gatita! ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos a descansar! ¡Que vaya tela! ¿Y qué habrá pasado con los monigotes esos? ¿Dónde está Dana Oda? ¡Ah! ¡Me he ido mal! ¡No he servido para nada! ¡Oh, oh! ¡Pero bueno, que se ha oído por ahí! ¡Oh, no! ¡Pero si ya vuelven a estar aquí, mis amigos! ¡Qué guay! ¡Venga, venga, tenéis que entrar dentro! ¡Que estamos ya todos! ¡Ha venido Lola, Lolo! ¡Y también Luna! ¡Y Estrella! ¿En serio, perrito? ¡Ahora saldríamos por la puerta! ¡Y ahorra a todo el mundo! ¡Conocerrá el secreto de la Poppy! ¡Ven aquí! ¡Judy, Bobby! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Pero qué está pasando? ¡Huggy Buggy se está haciendo grande! ¡Lola! ¡Ay, qué bien, qué tranquilidad! No hay nada como estar en casa relajadas. ¿A que sí, gatitas? ¡Ay, pues sí, Nata, tienes razón! Después de todo lo que hemos pasado, nada mejor que relajarse un poco. Oye, ¿habéis oído eso? Sí, Estrella, me parece que es tu barriga. ¡Que no, que no! ¡Que no es eso! ¡Escuchad, escuchad! ¿Seguro que no es tu barriga? ¡Oye, gatitas! ¡Ahí fuera se está viendo algo, eh! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí! ¡Pero qué es esto! ¡Es Huggy Buggy! ¡Enorme, gigante! ¡Parece que se va! ¡No, no se va! ¡Está aquí, en el jardín de casa! ¡¿Qué?! ¡Chicos, no os perdáis el próximo vídeo! ¡Dejadnos en comentarios qué podemos hacer con el hui hui gigante! Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Aaah! 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 Gracias.